bienvenidos mis cracks a viracito mx en esta oportunidad vamos a ver cómo la prensa de costa rica se rinden con puros elogios al fútbol mexicano esto debido al partido entre toluca contra el herediano que quedaron por 2 a 1 a favor del equipo mexicano ya que la prensa tica está maravillado con el funcionamiento del equipo de toluca mencionando que méxico hay que verlo como un amigo y aliado y verlo como nuestro espejo ya que méxico tiene una liga muy competitiva y está entre las 10 mejores del mundo y nada que envidiar a europa y que está mejor que la argentina mencionando que la liga de costa rica es una liga muy lenta y que no tiene un nivel para competir a nivel internacional y lo ven más atractivo la liga mx sin más preámbulos escuchemos este tipo y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios gran riquísimo observar el desplazamiento los recorridos que hacen los jugadores del fútbol mexicano todos entran en la dinámica de que si se tiene el balón hay un movimiento muy muy bien trabajado en bloque hacia el frente y si no se tiene la pelota hay un hay un movimiento completamente estructurado también en el bloque en el bloque defensivo y esto señores lamentablemente nuestro fútbol no se ve en nuestro fútbol no se ve cuesta mucho que se vea ese tipo de cosas en en nuestro fútbol porque porque nuestro fútbol es cortado porque nuestro fútbol es pausado porque nuestro fútbol se pierde una excesiva cantidad de tiempo porque la salida de nuestros equipos son lentas son lentas en nuestros en nuestros partidos en campeonato nacional y todo esto lo estamos diciendo como punto de mejora porque todos quisiéramos llegar a ese nivel del fútbol mexicano pero cuántas veces lo hemos dicho que sí cada vez cada vez que un equipo nacional es a veces nos acercamos claro y yo estoy seguro de que a mí me gusta y lo decían ustedes también compañeros de que nos gusta ver ojalá un buen aporte de la escuela mexicana en el país porque porque la escuela mexicana tiene que ser un espejo pero en cancha o sea en el en el verde en el césped como dice rolando fonseca a mí me encantaría ver el fútbol mexicano como un gran espejo que yo siempre he pensado que el fútbol mexicano tiene que ser amigo nuestro y nosotros tenemos que ser amigo del fútbol mexicano porque el fútbol mexicano en cancha quiten todo lo que hay en la periferia quiten todos esos cuestionamientos que hay en la periferia pero en cancha el fútbol mexicano de agosto de agosto de agosto de agosto ponerse a un lado un partido en un partido de fútbol mexicano un sábado a las cinco de la tarde a las ocho de la noche de agosto es una dinámica tremenda es que es el discurso de los técnicos perdón andrés si hay una escuela mexicana una intención andrés de dar buen espectáculo de que el partido el entretenimiento del partido sea bueno lo que primero a veces el fútbol mexicano es mucho más atractivo por ejemplo que el fútbol argentino que yo sigo el fútbol argentino claro que ustedes ven fútbol argentino realmente sigue el fútbol argentino a veces la intensidad del fútbol mexicano está por encima que el fútbol argentino de la selección campeona del mundo el fútbol mexicano tiene una intensidad diferente a lo que se está puede estar presentando en el resto de américa el fútbol mexicano el fútbol mexicano que ahora la mls se le acerca muchísimo pero esto es un debate que hemos tenido en otras oportunidades y que y que pues cada quien tendrá sus conclusiones pero en algo hay que coincidir el fútbol mexicano está entre las 10 10 15 mejores ligas del mundo el fútbol mexicano es posiblemente a la par de la liga argentina la mejor liga del continente americano y el fútbol mexicano está por encima de tres cuartas partes de las ligas europeas fácil fácil o sea por debajo de españa de inglaterra de alemania de francia de países bajos y por ahí italia portugal tal vez pero méxico está por encima de tres cuartas partes de la liga de las ligas europeas entonces pero eso eso andrés eso hay que aprenderlo claro que herediano siempre participa la liga siempre participa el zapriza siempre clasifica o siempre participa se ha metido el club es por cartaginés y cuál es el interés de los otros ocho equipos para apoyar nuestra liga y para que se vea mejor un equipo en estas rondas en estos eventos internacionales ninguno andrés porque lo que hacen es porque cada quien ve lo de cada quien